Buenos días, estamos al finalizar la práctica del día 26 de octubre de 2010 con los estudiantes de Paralelo 13. Entramos a la sección de frases célebres. Tenemos a María Gracia que nos va a leer una frase en inglés de Abraham Lincoln. Por favor. I will prepare and someday my chance will come. Nos las traduce quién? Catherine Flores. Catherine, por favor su español. Voy a estar preparado y algún día mi oportunidad vendrá. Así es, prepárate bien en la escuela y algún día estarás produciendo bastante preparación sobre todo. Y nos toca el turno de Robert Roca con Marcelo Zambrano. Marcelito, ¿sobre qué es su frase? ¿De quién es? De Eleanor Roosevelt. ¿Qué dice? Dice, Ambición es violento y inmerito que no puede usarlo, es fin, es despicable. A ver. Ambición es pitless. Any inmerito que no puede usarlo, es fin, es despicable. Por favor. Robert. Bueno, nos la traduce el español. La ambición no tiene compasión. Cualquier mérito que no puede ser usado, se lo encuentra despreciable. Está claro. La ambición no tiene... Compasión. Compasión. Y el mérito que no lo puedes usar, realmente no es mérito. Voy a preguntar qué significan estas frases para ustedes. Marcelo, ¿qué le parece en estas frases? Mira, muy interesante. La verdad, Lincoln nos enseña que siempre se nos van a abrir puertas en el futuro, pero hay que estar preparado para estos momentos. Bien. La ambición siempre es mala porque podemos dañar a otras personas por culpa de nuestras ambiciones. La ambición no sabe fronteras, atropella a todo el mundo. ¿Cómo encontró las frases usted? Pues frases muy interesantes y además muy importantes para la vida diaria de cada persona y de cada estudiante universitario. Vendemos valores. Un aplauso para María Gracia y Marcelo, para el biólogo, para Mercedes. Un aplauso para todos. Bien.